Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta traedición del Legal Wednesday de Delvia Asesores, que por cierto será la última de esta época y haremos un perón hasta septiembre, para quienes estén en seguimiento de los eventos aquí. Hoy tenemos a Cristian Rodríguez, fundador de Buy Hours, a quien le agradecemos su compañía con nosotros y nos contará su experiencia desde el punto de vista de emprendedor que ha desarrollado este proyecto, un nuevo modelo de negocios para reservas de hoteles y que ha tenido una muy buena aceptación y ha recientemente levantado una ronda de financiación de 2,6 millones de euros. Pues, Cristian, gracias por estar aquí otra vez. Y para empezar, pues, describe, nos podrías decir cómo te describirías tú en un minuto. Pues, yo creo que positivo, sobre todo, muy positivo, muy activo y muy resolutivo. Yo creo que son estas tres facetas que han hecho que pueda divertirme con lo que hago e intentando minimizar muchas veces los impactos negativos y buscando siempre el lado más interesante de las cosas y que me han llevado a estar emprendiendo durante varios años y tener siempre esa capacidad de equivocarte y solventar las cosas que van tan bien. Y esta faceta de emprendedor, pues, se ha empezado desde muy joven, ¿no? Has tenido unas experiencias, varias experiencias, de hecho, antes de fundar Buy Hours. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de estas experiencias? Sí, pues, empecé desde los 17 años, 16, 17 años, que un poco iba muy enfocado a buscar ciertas oportunidades. En este caso, con 17 años, era director de, mientras estudiaba, era director de tarde de una sala, de una discoteca muy conocida y, bien, había una oportunidad y era que en fin de año toda la gente joven, pues, salíamos, pero la discoteca estaba ocupada siempre por gente mayor, de los 18 para arriba. Y empecé allí, pues, mira, montando las primeras fiestas. Lo que pasa es que las primeras fiestas eran fiestas que metíamos, pues, 2.500 personas, 3.000 personas y en ese momento eran pelas y a 2.500 pelas, pues, imagínate el dinero que ganábamos con una noche en San Juan, una noche en fin de año, suficiente como para ver que tienes la capacidad de generar tu propio dinero y divertirte con 17, 18 años, pues, te diviertes de ahí. El primer proyecto un poco más profesional que monté fue un proyecto que era colocar pantallas dentro de autobuses públicos en movimiento. Y de ahí di el pasito a más tema audiovisual, creé una agencia de publicidad que daba contenidos a todos estos canales audiovisuales, tanto en autobuses como en centros comerciales. Esto te hablo de hace unos 6 años, esos 7 años. Y de ahí, otro proyecto relacionado con restauración, concretamente el último que hice antes de Bayhawels fue un proyecto que monté una cadena de restaurantes clandestinos en Barcelona, que el más conocido era una tintorería, se llama Tintorería Dontel, que eran restaurantes que se escondían detrás de negocios, todo legal, ¿eh? Pero... ¿Clandestinos? Clandestinos, pero legales. Era toda una tapadera de marketing y un club social privado, online. Entonces tú te registrabas y te iba llegando información de eventos clandestinos que organizábamos nosotros mismos para crear una especie de gamificación dentro de hostelería. Con locales propios, locales que solo existían unas noches concretas, eventos en sitios muy concretos. Y me lo pasé muy bien también en esa época y luego lo último ya fue lo de Bayhawels. Un poco siempre enfocado a servicios. Que fuiste desde proyecto propio en proyecto propio. Nunca te planteaste ser asalariado, por decirlo. De hecho, el proyecto de los restaurantes clandestinos ha sido lo más asalariado que he estado. Porque vino un grupo inversor y me pidió... Era un grupo que tenía muchísima cosa invertida en inmobiliario. Y me dijeron, oye, nos gustaría montar algo en restauración porque tenemos una compañía... Las compañías que tenemos tienen pagos a muy largo plazo. Cobramos a 120 días y queremos un negocio que nos dé movimiento de tesorería, ingreso importante diario. Queremos montar una cadena de restaurante. Queremos conseguir en dos años tener diez. Y dije, hostia, diez en dos años en restauración. Yo venía ya de esto y es muy complicado montar diez restaurantes en dos años porque tienes dos posibilidades. Una es montar un modelo de negocio basado en una franquicia fresco. Tienes un concepto y a partir de ahí lo replicas. De estos no es tan fácil montar. Si no, montarían cada día varios. Y si no tienes el concepto de cadena de restaurantes, como sería un referente en Marzana, traga luz. Cada restaurante de su padre y de su madre con su historia. Y lo que hice fue intentar buscar un mix, que era restaurantes cada uno, de su padre y su madre, pero con un concepto global que era la parte clandestina. Y esta gente, este grupo, puso el dinero desde el principio. De hecho, yo puse muy poca cantidad. De hecho, la cantidad que yo puse era para que ellos vieran mi compromiso. Yo os dije, no, y si tú pones un poco, nosotros estaremos muy contentos, pero veremos que yo puse nada. Yo creo que de la inversión, a lo mejor había puesto un uno, pero mi uno era su cien, casi. Total, que estuve como asalariado. Tenía una participación, yo cobraba cada mes, era una empresa desde el primer día. Esto es muy interesante, porque cuando un emprendedor empieza a cobrar el primer día es muy complicado. Eran todo procesos, departamento legal interno, departamento de recursos humanos interno, un equipo financiero, tesorería. Bueno, era todo una multinacional con procesos que me divirtió mucho durante un año y medio. Y luego pensé, hostia, yo necesito Desorben. Desorben. Y por eso empecé Bayawas.com. Vale, y de ahí es donde surgió entonces. Sí, de ahí surgió Bayawas. En ese momento, cuando decido dejar esa compañía, viendo mis participaciones allí, porque de hecho el concepto estaba montado, y en el primer momento pienso, lo primero que se me ocurre es montar, esta vez sí, un concepto de franquicia, de restauración, que se pudiera replicar tantas como quisiera el operador. Pero bueno, analizando el mercado estuve durante un par de meses trabajando en mi casa, en ese momento no trabajaba, tenía tiempo para mí, y surgió lo de Bayawas. Y entonces fue cuando vi que había una oportunidad muy interesante. Fue cuando empecé a investigar sobre el modelo. Desde el momento del nacimiento de la idea, ¿está enfocada al sector hotelero? Sí, sí, sí. Fue desde el primer momento, entonces el paso que vi fue intentar ir a validar la idea con un experto del sector, alguien que realmente me pudiera explicar por qué desde la visión del consumidor, de la visión del usuario, es tan obvio y tan normal y tan lógico pagar por las horas que necesitas un hotel, porque el hotelero no lo había hecho antes, porque qué estaba pasando dentro de la operativa de un hotel, como para no poder detectar esta necesidad o aplicarlo a las reglas del negocio. Y de hecho investigando me di cuenta que conceptos como el early check-in, que al final es entrar más pronto de lo establecido, el late check-out, salir más tarde de lo establecido, o conceptos de grandes cadenas como Starwood Hoteles, que lo que te permitía ya desde hace un par de años era reserva con nosotros y alójate 24 horas, es decir, entra a las 8 de la tarde y sal a las 8 de la tarde. Conceptos como estos en ningún caso se habían estandarizado, es decir, no había ninguna web que pudiera reservar una habitación con late check-out. Y esto me di cuenta que era una oportunidad, sobre todo por la tecnología que hay ahora, por los procesos de cambio, por el momento que había en ese momento de crisis un poco más importante, donde los directores de hotel abrían un poco más sus miras y la tipología de tarifas que podían llegar a ofrecer. Y ahí empezó Viagos.com. Muy bien. Y al ser un modelo de negocio totalmente nuevo, porque la necesidad está clara del usuario que va al hotel, poder tener la flexibilidad de entrar antes, salir a la hora que quiera, pagar por lo que únicamente ha usado. ¿Pero qué ha sido lo más difícil de implementar esta idea en la cabeza de los hoteleros? Que ellos ya tenían su modelo de negocio y lo han tenido desde hace años. Mira, la manera para convencerles que era una oportunidad era, primero de todo, hacerles entender que iban a mejorar sus ingresos. Es decir, al final, el discurso era relativamente fácil. Tu habitación son 24 horas. Es decir, un día tiene 24 horas. Por lo tanto, esa misma habitación en 24 horas, podemos llegar a decirte, si te decimos que en 24 horas te alojamos dos personas distintas, con necesidades distintas, con horarios distintos y que están dispuestos a pagar precios distintos, ¿lo aceptarías? Y el hotel a priori te dice que sí. Entonces, la única cosa que tienes que demostrarles es que esto es viable, que hay la plataforma que le permite dividir la habitación en 24 y le permite captar usuarios que necesitan tres horas, usuarios que necesitan seis y usuarios que necesitan doce. Y ahí es donde el hotelero ve la oportunidad. Entonces, la primera parte nuestra es la educación. Educar al hotelero, abrirle las puertas de un nuevo escenario, que es acceder a clientes que antes no accedías y adaptarte al mercado actual, que va mucho más rápido en muchos casos que el propio hotelero. Y en esta idea que le planteas al hotel, ¿es difícil salir de la primera impresión que pueden tener o el cliché de que puedan pensar que esto es para parejas, por ejemplo? ¿Esa mala interpretación que pueden dar de la situación? Lo que pasa, a priori, sí que puede parecer, al principio puede pensar un hotel, esto son parejas. Pero al final, los hoteleros tienen parejas. Es decir, nosotros que no somos del sector, podríamos decir, oye, vayamos.com es de parejas. Entonces, podríamos pensar que sí o que no. El hotel tiene parejas cada día. De hecho, tú te pones en la puerta a una recepción, te pones en la puerta y ves que son parejas. Y nadie se pone a preguntar a las parejas que hacen en la habitación. Y a mí, claro, cuando un cliente me decía, ya, pero ¿qué vienen a hacer? Y decía, no sé, tú se lo preguntas a tus clientes cuando vienen a la recepción. Le digo, oiga, ustedes son parejas, ¿van a hacer algo en la habitación? No, tú les alquilas una habitación durante una tarifa de unas horas determinadas y hay un cliente que necesita menos horas, pero al final la metodología es la misma, la operativa que tienes es la misma, todo es igual. De hecho, claro, te encontrabas al principio de que había notarios que te decían, oye, ¿y si un cliente me reserva seis horas y no sale de la habitación, ¿qué hago? Le decía, no sé, ¿tú qué haces normalmente? ¿Qué haces? ¿Lo llamas a la habitación? Pues llámalo también. ¿Tiras la puerta al suelo? Pues tira la puerta al suelo, le insultas, insultas, es lo que quiera, es la misma operativa, la única diferencia es que hay un cliente que paga seis horas y otro que paga 24. Nada más. A partir de ahí yo creo que una vez que han entrado ya es un poco más fácil, pero sí que es verdad que ha costado, ha costado muchísimo llegar a entender esto. Pero incluso así es un servicio que puede ser, bueno, que de hecho es utilizado y aplicado para muchos otros casos. Sí, sí, totalmente. De hecho, nosotros en valladores.com el uso que damos a las habitaciones es muy amplio, hay gente de todo tipo, lo vemos constantemente con la atención al cliente, con las peticiones que hay, con las localizaciones de los hoteles. Es decir, cuando tenemos hoteles en el aeropuerto que se venden muchísimo, todos los más vendidos. Claro, ¿qué hace la gente? ¿Tiene morbo de ir con pareja a un aeropuerto? Entonces, ahí es donde intentamos darle a entender a los hoteleros que las funcionalidades son muchas y por eso uno de los puntos clave de Valladol es la localización. Hoteles cerca de hospitales, hoteles cerca de estaciones, de aeropuertos, incluso de salas de conciertos, de zonas de negocios, ese es un poco el valor. Sí, a lo que me refiero es que incluso ustedes lo han planteado como un pack de servicios que se le puede dar a la persona que se le está vendiendo un pack de viajes, que tiene la posibilidad de quedarse unas horas en un hotel mientras está esperando el otro vuelo que va a salir, o para seguros, que se les puede dar la oportunidad de familiares que están en el hospital, y lo tienen planteado en esa forma. De hecho, hay un momento con Vaya Wars que cuando nace Vaya Wars, claro, había un hecho y es que éramos los primeros y los únicos que estábamos haciendo esto. Entonces, a priori, piensas, bueno, esto está muy bien, porque si te coges el refrán ese de los primeros, el primero pega dos veces y tal, y eso te anima. Luego, por otro lado, tienes en el día a día un factor que te da a entender que cuando un mercado, la sofisticación de un mercado es muy baja, el coste es muy alto en la implementación, porque cuando nosotros llegamos a un hotel hay que explicarle absolutamente todo y al usuario hay que explicarle que ahora la manera en que tú reservas las habitaciones ha cambiado. Y esto es muy costoso, necesitas muchísima inversión en comunicación, muchísima inversión en publicidad y muchísima bidireccionalidad en todos los sentidos, en todos los departamentos para dar a entender que las cosas están cambiando. Pero eso era una oportunidad porque nos permitía al hotel no solamente ser la plataforma que le vendía por horas, sino la plataforma que le distribuía por horas. Y por tanto, las tres horas que el hotel estaba dispuesto a vendernos a nosotros para venderle directamente a B2C, había una parte de B2B que era muy interesante como cualquier OTA, cualquier empresa o agencia de viajes online que podía ofrecer ese producto. Es decir, ya no es Vallabos el que te lo vende, ya es un eDreams, en este caso, que te lo está vendiendo. O cualquier, lo que comentabas, cualquier aseguradora que sabe que tiene clientes que están haciendo unas esperas cerca de hospitales y que le puede ofrecer este producto. O compañías aéreas que se dan cuenta que la diferencia... Bueno, es que esto es un caso que para mí era... es uno de los puntos de éxito de Vallabos y es que si te vas a una agencia de viajes y pides un vuelo de Barcelona a San Francisco, es muy probable que la diferencia entre un vuelo y otro pueda ser de 500 euros por persona y que tengas una posibilidad de conseguir un vuelo 500 euros más barato porque haya una escala de 8 horas en un aeropuerto. Claro, con esto hay una oportunidad interesantísima porque la persona que quiere vender el vuelo lo quiere vender sí o sí y realmente una escala de 8 horas en un aeropuerto puede hacer que alguien diga no me da la gana hacer una escala tan larga y puede haber otra persona que diga no me da la gana pagar que uno son los más entonces al final nosotros lo que intentamos es decirle bueno tú que vendes el billete de avión ¿por qué no le ofreces un hotel dentro del aeropuerto 6 horas que ya no es lo mismo estar 8 horas dando vueltas en un aeropuerto que estar 6 horas conectado con tu wifi en una habitación de hotel dentro del aeropuerto y este es el gran valor que intentamos ofrecer servicios que complementen otros servicios Claro y el modelo por decir si se ha más o menos consolidado en España entiendo y ahora estáis en un proceso de ir a otras ciudades a otros países ¿puedes contar cuál es este proceso de internacionalización y cómo lo están llevando a cabo? Pues mira en España lo que hacemos al final es ver la oportunidad de que vender habitaciones de hotel en una ciudad como Barcelona las vendemos en una ciudad como Madrid pero ya en España el hecho de tener cadenas hoteleras hace que las vengamos en todos sitios entonces nuestra nuestra estrategia en España es vamos a vender como el primer país en España en todas las ciudades y captamos hoteles en todas las ciudades el modelo internacional lo estamos planteando diferente porque tenemos que escoger si me dejaran escoger sería en todas las ciudades del mundo pero como no podemos tenemos que escoger las ciudades que creemos más esenciales y nuestra estrategia está basada en ciudades con más tráfico aéreo que coinciden muchos casos con las que tienen más escalas las que tienen más turismo las que tienen más business y por tanto con este dato solemos intentar abrir capitales principales en este caso pues París Frankfurt por un tema del hub aeroportuario que es Londres y tendríamos Milán Roma grandes ciudades que nos permiten abrir el modelo vamos abriendo hoteles y vamos intentando ampliar el modelo primero con la captación de hoteles y después llegará la captación de clientes ¿hay alguna ciudad o país que dices bueno ha recibido este tipo de negocio de forma más abierta que otra? estamos en el proceso inicial todas las ciudades yo creo que tienen el mismo proceso que es uy nuevo modelo probarlo y el problema o la debilidad que tenemos nosotros es que en otros países no tenemos la fuerza que tenemos aquí de hecho la captación que hacemos de fondos está basada en intentar tener la misma fuerza que tuvimos en España y por eso estamos intentando tener mucha fuerza con toda la parte de PR para tener agencias de relaciones públicas que nos ayuden a tener la fuerza que tuvimos aquí en su momento y es lo que estamos haciendo ahora crecer al máximo en esta línea porque la captación de usuarios es muy costosa la implementación del modelo es muy costoso y tenemos que ir poco a poco pero muy rápido poco a poco porque el presupuesto es limitado muy rápido porque como más rápido vayamos más fácil va a ser captar más presupuestos es una guerra que tenemos los emprendedores de ir arriba y abajo intento gastar el mínimo posible pero intento vender lo máximo posible pero para vender mucho tengo que gastar mucho y estamos siempre en esta parte de tira y afloja y a nivel de transacciones ¿cómo estáis ahora? Pues mira te diría que en España estamos superando las 6.000 transacciones virtuales esto significa que son cerca de 200 operaciones al día en un sector nuevo y un mercado nuevo solo en España es muy interesante porque si vemos grandes otras del país las transacciones que se hacen hoteleras nos comparamos con un booking.com pues estamos años luz pero si nos comparamos con empresas ya consolidadas medias pues a lo mejor te diría que una empresa con 8 años en el sector vendiendo habitaciones de hotel ahora puede estar haciendo sus 500 operaciones al día que significa que estamos en un nivel muy interesante por el tipo de modelo que es y por lo que hemos invertido este es lo interesante que hemos invertido muy poco comparado con la inversión que puede tener una compañía en nuestras carterísticas ¿y a nivel de equipo cuántos habéis ahora? pues a nivel de equipo ahora somos rondamos los 30 estamos siempre rondando 30 porque una de las cosas interesantes que hay en una compañía como la nuestra es que suele haber rotaciones a veces muy ilusionantes porque el equipo que empieza el proyecto llega un momento ya que pueden pasar dos cosas ya que se desgaste un poco porque al final una empresa como la nuestra es muy intensa y cuando te pones una subida te pones una meta y cuando llegas a la meta y eso te ha llegado no, espérate que hay otra y entonces ya cuando yo llego a la cuarta meta es oye yo tengo que parar y hay gente del proyecto que ahora pues lo ha dejado se ha bajado del barco para empezar nuevas metas personales es decir gente que ha vivido dos años de vallavos ya le empiezan proyectos nuevos que es súper interesante y nos sirve muchísimo para ir entrando talento a la compañía para poner aire fresco para un poco para aportar al máximo de la compañía y sobre todo sin pasar los malos momentos de que gente que lleve mucho tiempo tenga que abandonar el barco de manera no voluntaria y hemos tenido esta suerte que es como si fuera un ciclo muy natural está ocurriendo que hay bajas hay altas y esto se está haciendo fácil muy bien y todo este crecimiento supongo que obviamente es sostenido porque hay hay dinero en la empresa es decir se consigue totalmente financiaciones para llegar a este punto de hecho nuestra compañía es deficitaria totalmente entonces y esto lo sabe todo lo sabe todo el equipo siempre les digo al equipo todos los lunes por la mañana les digo oye sabéis que todavía no somos autosuficientes ¿no? pues a ponernos guapos para los inversores ya los inversores los seduces con ventas 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 tracción trabajo cumplimiento de las cifras de negocio y esto es lo que nos trae por eso toda la compañía está muy alineada a subidas y bajadas de hecho vallavos.com te diría que puede tener una semana de tres bajas del equipo y la otra dar de alta cuatro personas porque los presupuestos son limitados y porque oye tenemos que crecer en este ámbito pues oye hay que cortar por un lado y crecer por otro o sea que al final es un tema de dosificación de cifras porque no somos autosuficientes el día que lo seamos ese día será la hostia pero ahora no lo somos ahora ocupo y este proceso de obtención de financiación como como ha sido lo ha sufrido ha sido muy intenso si ha sucedido de forma natural los números o como a ver yo creo que no nos podemos quejar de como ha ido ha sido muy muy natural no hemos sufrido mucho la verdad ha sido ágil porque al final no hemos tenido rondas de financiación de estas que se alargan en el tiempo yo creo que hemos conseguido inversores que han entendido muy bien el modelo y han entendido muy bien el valor y te das cuenta que hay inversores que hay momentos en los que entran totalmente focalizados en el equipo hay otros que entraban por la oportunidad hay otros que les gusta muchísimo que es un modelo que piensan hostia estos cabrones pierden dinero pero lo pueden ganar gente que mira mucho más a futuro con visión de venta de la compañía y otros que que mira mucho más salida a evita y ahí pues son los choques que tienes que al final cuando juntas en una misma mesa inversores con perfiles distintos es cuando te puedes encontrar ciertas dificultades pero tengo que reconocer que hasta ahora hemos tenido la suerte de ir sobre la marcha y no encontrarnos con problemas y esto es muy interesante para nosotros vaya ahora no sé ahora lo que pasa es que es cada guerra a veces cuando cuando me dicen oye y estáis preparando otra ronda digo no no es que nosotros estamos en ronda constante o sea yo creo que un emprendedor un emprendedor está en esta línea de que cuando has conseguido la pasta piensas bueno esto se va a acabar un día voy a comenzar el tamaño de la compañía cambia los presupuestos cambian y tienes más dinero pero gastas más entonces es como es como te lo hagas bueno yo creo que es como los sueldos que cobramos que si te bajan el sueldo aprendes a vivir con ellos si te lo suben te lo gastas todo yo antes cuando era cuando era más asalariado y cuando es emprendedor siempre me pasa lo mismo yo siempre decía hostia es que tengo la capacidad de si cobro mil gastarme mil si cobro tres mil gastarme tres mil entonces es un tema que yo creo que en las estanzas nos pasa lo mismo o sea somos capaces de gastarnos todo y somos capaces de vivir con nada y esto es algo que si lo sabes controlar bien está muy bien lo puedes gestionar y como es el venderle a un inversor un modelo de negocio que no existe es más complicado bueno crees que solo la idea de por si era bastante seductora para un inversor no en este caso en este caso la clave estaba en el partner socio amigo advisor que había dentro del accionariado que hay dentro del accionariado que conoce muy bien el sector es decir lo que está claro es que un emprendedor que se sienta se sienta con un inversor y dice oye voy a cambiar las reglas hoteleras y te dice bueno pero tú crees que vas a cambiar estas reglas pero en cambio cuando lo dices con el conocimiento de causa de saber que realmente el sector está abierto de demostrar con tus KPIs de negocio en este caso una de nuestras KPIs principales es el número de hoteles con contrato firmado que vende contigo de demostrar que los usuarios quieren comprar de esta manera al final nosotros la manera que conseguimos financiación fue demostrando que ya había tracción en el modelo es decir no levantamos ni un euro porque no lo fuimos a buscar porque era una era un casi un no rotundo con un powerpoint y por eso conseguimos la primera parte de financiación a base de aportar conocimiento y know-how y herramientas para desarrollar por parte del equipo inicial y fuimos a buscar dinero cuando podíamos decir oye lo que te estoy diciendo de cambiar el sector mira cuántos hoteles mira cuántos usuarios mira cuántos repiten mira entonces aquí fue cuando se lo podían empezar a creer un poco y ahí es donde lo hemos hecho y al final todas las rondas de financiación las hemos basado en oye captamos este dinero mira lo que hemos hecho hasta ahora hemos captado este mira lo que hemos hecho y así sobre la marcha hasta el día de hoy y en todo ese proceso supongo que tema pacto de socios acuerdo de inversiones será ya un experto casi si si no no bueno un experto es uno de los puntos que que más te gusta para cuando empieces otro proyecto no equivocarte de hecho yo creo que ya tienes ganas de empezar otro proyecto para decir ahí no me la vais a volver a meter pero consideras que esto es un punto importante desde el inicio del proyecto clave de hecho en los proyectos que hago de advisor para mí es el momento clave es más en los proyectos que no tienen pacto de socios que es no porque cuando tengamos la ronda de financiación ahora empezarlo ahora cogerlo ahora poner ahora todos los matices de vuestra compañía poner unas bases donde empezar una negociación porque uno de los peores errores que yo creo que puede tener un emprendedor es que tenga un inversor que le pase el primer mail toma el pacto de socios míratelo y ya me dirás porque ya empiezas jugando con el viento en contra sin poder sacar tú sin escoger campo o sea que creo que es uno de los puntos clave para empezar el pacto de socios porque realmente los pactos de socios es un tiralla floja y al final el inversor la persona que invierte en tu compañía intentará ir a máximos tú intentarás ir a máximos y al final hay muchísimas cosas con inversores está dispuesto a ceder hay cosas que no y lo mismo tú hay cosas que sí hay cosas que no como más cosas tengas en tu en tu campo por no ceder yo creo que sales ganando y para mí el pacto de socios es esencial de hecho a día de hoy en este último en esta última ronda de financiación que lógicamente vas arrastrando el pacto de socios estamos cambiando cosas del primero del primero de todos que los emprendedores teníamos esa idea de hostia esto porque lo firmamos porque esto es una putada ahora en cada vez que tenemos la oportunidad de poder cambiar algo lo cambiamos entonces pensamos bueno si esto lo hubiéramos empezado desde el principio pues seguramente las cosas ahora estaríamos ya no intentando mejorar unas cosas del pacto de socios sino intentando incrementar otras y por eso creo que es básico el pacto de socios básico importantísimo y claro y como recomendación o que es lo has visto alguna cláusula que dirías bueno esto no lo firmaría nunca o tienes algún consejo a alguien que estuviera negociando este tipo de yo mi consejo mi consejo sería que nunca un solo socio pueda bloquear la compañía entonces esto muchas veces se basa en derechos de veto son derechos de veto que intentan tener a muchos socios inversores que por otro lado cuando hablo con un emprendedor al final digo lo mismo coño estás yendo a buscar dinero si tuvieras el dinero tú no lo estarías buscando y este señor está cogiendo su dinero metiéndolo en tu compañía y solo faltaría que no quisiera tenerlo controlado y más todavía cuando te pones en la idea del inversor que es oye yo tengo x inversiones y quiero tenerlas el máximo control posible eso no quiere decir no quiere decir que tengas que aceptar todo entonces al final en las inversiones hay muchísimo muchísima negociación y muchísimo muchísimos intereses cruzados entonces para mí los vetos son algo que se deberían intentar evitar al máximo yo propongo que intentar ir siempre a mayorías y en muchos pactos de socios que tenemos hay socios financieros que se reservan el veto en una serie de puntos concretos que cuando te pones a mirarlos piensas bueno pero es que tiene el bloqueo definitivo es que en la siguiente ronda de financiación si este socio no quiere firmar esto no vas a firmar la ronda entonces entras en momentos de chantaje porque al final es oye yo firmo pero me tienes que cambiar esto oye yo firmo has vivido la situación de este tipo y como lo habéis resuelto pues matamos al inversor y no lo que no digo ahora es broma lo que hicimos fue fue básicamente intentar bueno aceptamos el primero de los bueno tuvimos que aceptar y a partir de allí pararnos nosotros en algún momento determinado y decir oye esto hay que cambiarlo pero con un tema de con un tema de de lógica sobre la mesa es decir yo me senté me he sentado con un inversor y les he dicho oye mira yo entiendo que tú quieras que tú quieras bloquear según qué cosas lo entiendo pero lo que tú tienes que entender es que no podemos hacer que una sola persona de la compañía una una bloquea una situación entera no puede ser que una persona que tenga un 5% pueda tener muchísimo más que un 95% porque esa porque si no entramos en un punto donde las decisiones no se toman estrictamente por temas de beneficio de la compañía sino por temas de beneficio personal del propio inversor y de estrategia de inversión y esto es lo que no se puede permitir porque aparte los emprendedores si algo nos hemos podido dar cuenta es que el ecosistema de inversores es muy pequeño entonces yo invierto aquí coinvierto con este inversor entonces todos se conocen todos se conocen todos 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 entonces yo podría decirte que hay movimientos en tu propia compañía que pueden venir justificados por movimientos en otra pero que lo haría yo también es decir tú hoy me haces una putadilla y te digo bueno pasa nada no te preocupes a lo mejor y que se refleje en una junta de otra empresa por ejemplo puede ser al final son personas oye yo quiero entrar aquí valoraciones y esta cláusula y esto no me gusta y esto tal hostia y esto por eso yo creo que hay que entender al inversor financiero pero el inversor financiero cada vez más y esto es muy interesante para los emprendedores hay inversores muy abiertos o sea hay ya inversores que entienden que las mayorías es la manera en que se tiene que regir y hay puntos en los que el emprendedor tiene que ceder pero yo estoy dispuesto a que haya vetos en la compañía muy concretos es decir yo tengo un veto en la compañía que dice que yo no puedo contratar a nadie de mi familia o tal o sin el permiso específico de todos lo entiendo porque si no digo yo voy a pichar a mi prima que lista no es pero como es prima y así mis tíos me quieren la pongo allá a trabajar le pongo un sueldo entonces entiendo que ahí pues está oye veto para que el sueldo del fundador nunca sea más de lo que sume no sé qué tal lo entiendo controlemos esto me parece perfecto pero veto para que pueda haber una ampliación de capital no veto para que no entonces ahí es los dos puntos que el emprendedor tiene que ceder y si no si no quieres ceder pues saca la pasta de debajo de las piedras pero sí tienes que ceder pero al menos yo creo que eso es muy interesante porque hay muchos inversores que lo entienden y si no lo entienden pues cambia de inversor y en todo este proceso de negociación de pactos socios de negociación con inversores has estado obviamente asesorado por abogados y tal tú en este proceso de negociación qué rol crees que debe jugar el asesor abogado para conciliar estos intereses yo creo que a los a los emprendedores el rol del asesor abogado es el de profesor bueno el de profesor no el de traductor yo creo que el abogado en este momento hace un rol de traductor de a ver te voy a explicar lo que es lo que significa exacto esto que pone aquí significa esto esto y esto qué consecuencias tendrá la cárcel la esta el emprendedor dice vale 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 no pasa nada entonces ahí es cuando el abogado tiene que decir no espérate espérate en caso de que pasara esto esto y esto así te significaría esto hay muchas veces que el emprendedor se piensa que esto no va a pasar nunca porque bueno esta cárcel esto tiene no luego pasa tanto es como los los abogados tenéis la capacidad de haber vivido experiencias anteriores tenéis la manera de poder llegar a plantear oye pues en este caso pasaría esto las alternativas son estas yo creo que el abogado también juega un papel muy interesante yo creo de de saber poner ciertos límites al emprendedor en muchos casos con el conocimiento del inversor que tiene delante bueno yo creo que un poco es esto de traducción y asesoramiento y facilidad yo creo que es un tema de facilidad totalmente de que hacer de padre los abogados hacen de padre en algunos casos y esta visión que tienes hoy la tenías hace dos años antes de empezar by hours por ejemplo o la has ido adquiriendo a partir ha ido desarrollándose todo este proceso pues mira le tenía mucho cariño a los abogados porque al final piensas que te aportan toda esa parte que realmente no conoces tú y que te dan cierta seguridad ahora no es que tenga cariño es que ahora tengo devoción a este punto de algo totalmente necesario y por eso soy el primero que intento intento inculcar a la gente que empieza proyectos la importancia de gastarte dinero en los abogados en papeles que van a condicionar toda tu vida en esa compañía se lo condicionan todo estás firmando papeles que hasta que no decidas cambiarlos que ponga todo el mundo de acuerdo no lo vas a cambiar y hay decisiones que tomas en un momento determinado que al cabo de un año te puedes estar arrepintiendo y esto es es una pena que proyectos súper interesantes con equipos muy chulos se vayan al traste por temas puramente legales y en la implementación de este nuevo modelo de negocio de buy hours por decirlo así ha habido algunos impedimentos o cuestiones legales para que hayan tenido que resolver para poder implementarlo y como lo han resuelto yo creo que más que más que el caso más que más recurrente que hemos tenido ha sido por ejemplo que al final nuestros clientes que son los hoteles nuestros partners clientes vamos a verlo de muchas maneras ellos firman contratos con terceros que indirectamente condicionan la actividad con nosotros es decir un hotel que firma con un operador de venta de habitaciones de hotel una de las cosas que está firmando es un concepto que le llaman paridad de precios y es nunca vas a poder ofrecer un precio más bajo del que a mí me estás ofreciendo ¿por qué? porque si no he puesto el dinero que me gasto en vender tu habitación pues no me lo gastaré entonces ¿qué pasa? cuando aparece el modelo vallavos.com donde estás cogiendo esa habitación y la estás vendiendo más barata ahí entra un punto de duda y es que ¿qué pasa con ese contrato que he firmado con un tercero que estoy diciendo que nunca voy a poder vender esa habitación más barata claro ahí es donde entra un punto de entender de interpretar exacto es un tema de interpretación de dar a entender esto como funciona de saber que es una tarifa totalmente distinta de estar suficientemente preparado no solo para dar una visión de lo que tú crees sino que se aguante precisamente con una buena solvencia con una buena explicación jurídica de la interpretación y esto yo creo que es el punto que nos hemos encontrado más diferente en estos casos luego anécdotas como por ejemplo que en medio de nuestra actividad salga la tasa turística en Barcelona entonces la tasa turística dice que toda la gente que se aloja en Barcelona tiene que pagar dos euros de tasa turística y la pregunta nuestra es bueno para tres horas de habitación tengo que pagar la tasa turística cuando esa habitación se va a vender pues bueno la pagamos y la paga el cliente y bueno son de estas cosas que seguramente si empezáramos una guerra con con la institución que gestiona reguladora sí con la reguladora y le diríamos a entender que para tres horas porque tengo que pagar lo mismo que para 24 pero bueno es tanta la guerra que tenemos con los hoteles y con los clientes que se pagan dos euros y ya está ¿qué opinas del ecosistema emprendedor de Barcelona? al momento de plantearte bueno voy a fundar By Hours te planteas lo voy a fundar en Londres o en Nueva York o en otro sitio ¿Barcelona es una decisión? mira en el caso de Barcelona en nuestro caso es una decisión que por un lado ha sido la fácil porque soy de Barcelona y es genial que que si mañana me llevaran a otra ciudad y me dijeran ¿dónde te gustaría empezar este proyecto? es muy probable que dijera hostia en Barcelona y te digo el porqué y es porque Barcelona no solo se une en este ecosistema emprendedor y todo este movimiento que está habiendo en los últimos años y tanta apertura por parte de instituciones por parte de inversores por parte de players en general que participan en el ecosistema sino que a nivel turístico es una referencia a nivel internacional Barcelona está en el top 5 de las ciudades del mundo con nuestra acción turística y más de moda en Barcelona tenemos las principales cadenas del mundo hoteleras que o están operando o quieren operar y por tanto están entrando a marchas forzadas es decir creo que Barcelona es una capital es una ciudad de prueba inmejorable es decir un hotel en Nueva York si ve que el modelo en Barcelona funciona sabe que en Nueva York el modelo puede funcionar y lo mismo para un inversor y por tanto en este caso para nosotros Barcelona es clave ¿qué pienso en el sistema del ecosistema emprendedor? la verdad es que me alegra muchísimo no sé cuántos proyectos van a salir o sea no sé de aquí tres años o cuatro años de todos los proyectos que hay que hay en el actualmente cuántos van a ir adelante o no lo que sí que tengo claro es que es genial ver la cantidad de proyectos que hay intentando tirarse adelante con emprendedores excelentes con una ilusión por cambiar el mundo y cambiar las reglas que creo que son súper importantes y alucino cada día cada día con proyectos nuevos con ideas nuevas con equipos que van creciendo con proyectos que cogen tracción y para mí es una gozada porque quizás soy un iluso pero creo que nuestra generación la generación que estamos en todo este ecosistema tenemos capacidad de cambiar el mundo lo creo de verdad o sea cambiar el mundo a nivel empresarial y tenemos ejemplos clarísimos solo en Barcelona o sea ya no hablo en plan provincia no es que esté aquí defendiendo Barcelona pero solo en lo que nos rodea hay empresas que están cambiando las reglas en sectores tan potentes como el de la sector turístico como en el sector financiero como en el sector médico o sea empresas que están cambiando la manera de hacer las cosas a nivel internacional y esto es una pasada porque me da a entender que de aquí a unos años tendremos una calidad de vida quizás enganchados al móvil todo el día o ya metido dentro del cuerpo con un implante pero realmente está evolucionando todo muchísimo y lo veo muy interesante para nosotros y en este contexto del ecosistema han surgido muchas aceleradoras incubadoras aunque By Hours no pasó por ninguna de ellas dentro de su proceso de creación qué opinas de este tipo de instituciones y si benefician al emprendedor pues mira creo que hay que ha ido muy bien porque han ido naciendo en momentos en los que yo creo que es que no sé llamarle moda o la fuerza que empuja a muchos de nosotros es a emprender 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 es oye coge lanzate y emprende y tira adelante ¿qué pasa? aquí hay algo que tenemos que tener todo claro y es que no todo el mundo tiene capacidad para emprender porque hay gente que puede emprender y hay gente que no puede aprender podemos todos pero hay gente que tiene más capacidad de supervivencia no solo por actitud sino por actitud es decir tengo amigos que no no es que voy a emprender y pienso tío es que no vas a emprender porque es que el día que tengas que estarte no sé cuántas horas allí que es un tema de trabajo 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 y tu prioridad es calidad de vida y es a las 7 se puede destruir el mundo que yo no voy a seguir trabajando es un tema de actitud y por tanto las incubadoras lo que están consiguiendo las aceleradoras lo que creo que lo que están consiguiendo es ser uno de los ejes para que grandes emprendedores traccionen mucho más rápido y puedan asumir mucho más rápido esa velocidad que es necesaria en el sector y para que otros emprendedores descarten mucho más rápido sus opciones y por eso creo que hacen un muy buen trabajo y es una manera de 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 conseguir dar ese primer empuje tan importante para muchos proyectos muy interesante aparte muchas veces que los emprendedores hay emprendedores que creen que en el primer minuto necesito pasta no tío no necesitas pasta en el primer minuto necesitas solamente probar tu modelo saber cómo tracciona tener los primeros KPIs de negocio y hacer rededoras e incubadoras te dan esta esta posibilidad y hablas del compromiso que tiene que tener el emprendedor con ese proyecto con esa idea que tiene en general cuáles serían las principales características que debe tener un emprendedor yo creo que el emprendedor tiene que tener un punto de superación personal constante tiene que tener un punto de humildad y un punto de autocrítica sobre todo porque esto te permite estar siempre buscando la mejora de tu proyecto y por tanto rodearte de los mejores pensar que no siempre tú tienes la razón y por tanto contrastar muy bien cada una de las decisiones que tomas y eso significa en muchos casos que tienes que saber ponerte a un lado tienes que saber coger a alguien que sabes que sabe más que tú de esta área y ser suficientemente maduro como para ceder acciones ceder protagonismo ceder trabajo del día a día y esto es duro para un emprendedor imagínate un emprendedor que le dice tu proyecto que has llevado desde el principio córtate dos dedos y dáselos a otro y esto es clave en un emprendedor ceder para el beneficio de todo totalmente hay que ser esto muy abierto de mente muy positivo constante pero este punto de autocrítica autocrítica limitada que hay veces que hay emprendedores que tampoco disfrutan de lo que están haciendo y es que podía hacerlo mejor ya claro y mira lo genial que lo estás haciendo y esto yo creo que estos puntos de límites que hay que tener y a futuro a corto mediano largo plazo cuáles cuáles son tus planes que es lo que te dé para 2014 y en adelante hostia pues no lo sé porque es que no lo sé porque hay tanta intensidad en el día a día que si me dicen de verdad o sea hay veces que yo creo que hay gente que se piensa que le digo en broma pero no va en broma a mí me dicen que de aquí seis meses valladores.com ha cerrado y yo me lo creo y me dicen que de aquí seis meses valladores.com han pagado 30 millones por ella y yo estoy en una maca y me lo creo y me dicen que se me ha caído el pelo y me lo creo o sea hay tantas opciones y es todo tan pasan las cosas tan rápido hay tantos cambios tantos movimientos tan volátil y todo que no sé exactamente dónde estaré yo creo que lo del cierre y la maca es complicado pero estaremos más cerca de la maca o del cierre al final es un tema de tiempo entre otras cosas porque no depende del emprendedor o sea ahora mismo el proyecto de valladores.com no depende del equipo emprendedor depende de lo que os decía de la confianza de los inversores depende de la confianza del sector depende de la campaña de televisión cómo funcionará ahora estamos en medio de una campaña de televisión si la campaña funciona hostia esto es la hostia pero y si no funciona es un cambio de chip de qué está pasando que en una campaña como esta no está funcionando claro y esto cambia de un día para otro porque no estamos en cifras de pensar que en nuestro proyecto en tres meses puede estar vendiendo tres veces más de lo que vendía hace dos y esto cambia totalmente la visión y la atracción y tus expectativas y por eso yo creo que es clave es clave el día a día no sé qué haré de aquí seis meses espero que divertirme como lo único que espero levantarme por la mañana y creo no voy a Bayawals y mola muy bien pues muchas gracias Cristian por compartir tu experiencia con nosotros a ti y ¡Gracias!